¿Sabías que puedes disolver las cuchillas de afeitar o encender una bombilla con tu cerebro? ¿Qué? Tu cuerpo es un mecanismo impresionante. Vamos a descubrir más. No importa con qué frecuencia te duches y te cambies de ropa, cada centímetro de tu piel tiene alrededor de 32 millones de bacterias. Pero no te preocupes, la mayoría son inofensivas. La mayoría. La electricidad generada por tu cerebro es suficiente para encender una bombilla. Si se recolectara todo el hierro contenido en el cuerpo, sería suficiente para hacer un clavo de 7 centímetros. La mayor parte de la grasa que pierdes se convierte en dióxido de carbono y abandona tu cuerpo a través de la respiración. Los fluidos en tu estómago podrían disolver una cuchilla de afeitar. Un revestimiento especial protege al estómago de comerse a sí mismo. Los bebés tienen de 90 a 95 huesos más que los adultos. Más de 300 huesos en total. Cuando creces, los segmentos óseos se fusionan y terminas con solo 206. No hay músculos en tus dedos. Puedes controlar tus movimientos gracias a los músculos de la palma y el antebrazo. El adulto promedio que pesa 90 kilogramos tiene de 1 a 3 kilos de bacterias. No te asustes, la mayoría son buenas. No puedes respirar y tragar al mismo tiempo, pero no lo intentes o puedes ahogarte porque tanto la comida como el aire viajan a través de la faringe. Los humanos realmente brillan en la oscuridad, pero no podemos ver la luz tenue porque es extremadamente suave. Cuando te sonrojas, tu estómago hace lo mismo. La adrenalina dilata los vasos sanguíneos y el revestimiento del estómago se enrojece por el flujo. No solo tu lengua tiene receptores gustativos, sino también tu cerebro, pulmones y estómago. Los científicos aún no están seguros de cuáles son sus funciones. Tus huesos pueden ser muy fuertes, pero hay alrededor de un 31% de agua en su estructura. El volumen del ronquido puede alcanzar los 80 decibeles, que es similar al ruido de un martillo neumático o un jet de bajo vuelo. No puedes estornudar con los ojos abiertos porque se cierran para protegerse de los gérmenes. Tus ojos realmente pueden respirar. Como la córnea no tiene vasos sanguíneos, obtiene oxígeno directamente del aire. Tienes 70.000 pensamientos cada día. ¿En qué piensas más? Cuéntamelo abajo en los comentarios. A los 60 años pierdes la mitad de tus papilas gustativas. Tus oídos producen más cerumen cuando estás asustado o estresado que cuando no lo estás. El vello facial crece más rápido que cualquier otro vello en tu cuerpo. Aproximadamente una de cada 200 personas nace con una costilla extra. ¿Será una de repuesto? Tu pulmón izquierdo es aproximadamente un 10% más pequeño que el derecho para dejar espacio para tu corazón en el pecho. Nuestro ADN es un 70% similar al ADN de las babosas. El músculo más fuerte de tu cuerpo es el de la mandíbula o el macetero. Puede apretar los dientes con una fuerza de hasta 90 kilogramos en los molares y 25 kilogramos en los incisivos. Tu nariz y oído siguen creciendo a lo largo de tu vida, así que supéralo. Tus párpados tienen los músculos que se mueven más rápido. Se contraen en una fracción de segundo. Sin tu meñique perderías aproximadamente el 50% de la fuerza de tu mano. El dolor de muelas y el dolor de cabeza están conectados debido al nervio trigémino. Este atraviesa la mandíbula hasta la cabeza. Cuando estás dormido, tu sentido del olfato se apaga, por lo que si hay un olor terrible entrando a tu habitación durante la noche, ni siquiera lo sentirás. Tu sentido del oído empeora si comes demasiado. Los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, pero el estómago de un hombre digiere la comida más rápido. Usas hasta 200 músculos de tu cuerpo con cada paso que das. Cada sonrisa que finjas, cada reclamo que hagas, te estaré observando. Oye, incluso Sting hizo una canción sobre eso. Las uñas de tus manos crecen más rápido que las de tus pies. Dado que tus manos están al aire libre con mayor frecuencia, las uñas en ellas reciben más luz solar, lo que estimula el crecimiento. Hablando de uñas, las de tus dedos medios crecen más rápido que todas las otras uñas. Si todos tus vasos sanguíneos se estiraran en una sola línea, podrían envolverse alrededor de la tierra más de dos veces, pero no se sentiría muy bien. La huella de tu lengua y tu aroma son únicos, al igual que tus huellas digitales. Pero bueno, no dejes huellas de tu lengua por todo el lugar. Sin embargo, se sabe que los gemelos tienen aromas idénticos. Las personas rubias tienen más cabello. Cuentan con alrededor de 146.000 folículos capilares, mientras que las personas con cabello oscuro tienen solo 100.000 folículos capilares. Además, tu cabello es casi indestructible. Puedes soportar el frío, cambios de clima, el agua e incluso muchos tipos de ácidos y productos químicos corrosivos. Tus pies tienen 500.000 glándulas sudoríparas y pueden producir más de una pinta de sudor durante un día. Así que, si tus zapatos se sienten un poco jugosos, ya sabes por qué. Tu cuerpo emite suficiente calor en 30 minutos como para hervir dos litros de agua. Los impulsos nerviosos hacia y desde el cerebro se precipitan a 273 kilómetros por hora. Cuando tu corazón bombea sangre, crea suficiente presión para dispararla hasta a 9 metros. Cuando estornudas, el aire sale disparado de tu cuerpo a casi 160 kilómetros por hora. Tus ojos pueden distinguir hasta 10 millones de colores diferentes. Hay una rara mutación genética que agrega un cono retiniano extra a los ojos. Esto permite a las personas ver 100 millones de colores. Tu cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Esto es solo un poco menos que el número de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Todos los días produces alrededor de 946 mililitros de saliva. Y sin eso, no podrías saborear la comida. Puedes escuchar gracias a los pequeños pelos en lo profundo de tu oído. Si los pierdes, también pierdes tu sentido del oído. El corazón de un humano adulto late aproximadamente 100.000 veces al día. Eso es más que un latido cada segundo. Ambas fosas nasales no funcionan al mismo tiempo, sino que toman turnos cada pocas horas. Inhalas y exhalas por una fosa nasal a la vez. Tus dedos se doblan y se estiran unas 25 millones de veces durante toda tu vida. Cada vez que hablas, usas 72 músculos, como yo ahora mismo. Incluso si te paras sobre tu cabeza, la comida aún puede llegar a tu estómago a través del sistema digestivo. El olor a manzanas verdes puede aliviar la claustrofobia y hacer que las habitaciones parezcan más grandes de lo que realmente son. Los humanos son los únicos animales que tienen barbilla. Mark Twain dijo una vez. El humano es el único animal que se sonroja. O debería. Cada mechón de cabello que tengas puede soportar alrededor de 100 gramos de peso. Significa que toda una cabellera puede soportar hasta 12 toneladas de peso o 5 jirafas. Oye, vamos a intentarlo. Tú primero. Alrededor de un tercio de todas las personas tienen un hueso extra en la rodilla llamado favela. En promedio, una persona duerme 122 días de 365 en un año. ¿Crees que tal vez deberíamos encontrar a esa persona y despertarla? En comparación con todas las demás criaturas del mundo, los humanos son los mejores corredores de larga distancia. Tu nariz puede reconocer un billón de aromas separados. El sonido que escuchamos cuando apretamos nuestros nudillos es en realidad el sonido de las burbujas del aire estallando. No importa lo que dijo tu madre. Alrededor de las tres cuartas partes de tu cerebro es agua. Una persona que tiene una afección llamada sinestesia experimenta una superposición de sentidos. Es por eso que pueden saborear palabras o escuchar colores. El esmalte, la capa superficial externa de los dientes, es la sustancia más dura de tu cuerpo. Es incluso más fuerte que los huesos. Cuando aumentas de peso, tu lengua también se vuelve más gruesa. El hígado humano es el órgano más activo del cuerpo, ya que tiene más de 500 funciones. El cerebro en sí mismo no puede sentir nada. No tiene terminaciones nerviosas propias. Los dedos gordos de los pies soportan aproximadamente el 40% de tu peso, así que sé amable con ellos. Las personas con ojos de color claro, azul o verde, tienen una mayor tolerancia al dolor. A medida que envejeces, tu cerebro pierde una pequeña cantidad de masa cada año. La adrenalina puede darte un impulso temporal de fuerza. Tus ojos ven el mundo al revés, pero el cerebro lo corrige automáticamente por ti. El hueso más pequeño de tu cuerpo es el estribo. Es parte del oído medio y mide solo aproximadamente unos 3 milímetros. Sin que la gravedad pese sobre el cuerpo, algunos astronautas regresan a casa desde el espacio siendo hasta 5 centímetros más altos. Solo un tercio de los que pueden mover las orejas pueden mover solo una oreja a la vez. El hueso ioides es el único en tu cuerpo que no está unido a ningún otro hueso. Es el que está en tu garganta y sirve como ancla para tu lengua. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con todos tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.